El hecho de haber podido tener una personalidad de las características de él aquí en la universidad, haberlo podido contactar con los jóvenes, especialmente los colegios que están más relacionados con la universidad, que son técnicos profesionales o colegios más vulnerables, a mí me llena de orgullo, digamos, particularmente. Así que estoy muy contento, creo que además la ceremonia ha salido todo muy bien. La presentación de él fue muy precisa, muy concisa y eso yo creo que es muy positivo. La salud, la salud, la salud, pero también necesitamos la salud porque la salud es parte de la cultura. Y la salud abre la mente y da un respeto mutuo, respeto y tolerancia, más que fundamentalismo.